Muy buenas tardes amigos de Zona Cero Canal, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de este prestigioso medio y en forma muy especial, con motivo de celebrarse hoy el Día Nacional del Mundo Evangelico, quiero expresar las muestras de respeto, de afecto por la actividad que desarrollan los pastores en nuestra comuna. A todos y cada uno de ustedes, estimados evangélicos, que tengan un lindo día, que celebren, que puedan difundir su mensaje, es un mundo del que yo respeto y admiro mucho y que está contribuyendo día a día al engrandecimiento y fortalecimiento, tanto en la fe como en lo espiritual y por qué no decirlo también en lo económico cuando algunos de los suyos o nosotros caemos en alguna situación compleja. Así que para todos ustedes, que tengan un lindo día y que Dios les bendiga a cada uno. Muchas gracias. Así que para todos ustedes, que nos acompañan un lindo día, que乐 con otros ya se siente como en lo que nos vengamos了 Vuelvenos a ti y nos volveremos Ven a darnos vida una vez más Vuelvenos en nuestro cautiverio A su remanente...